tengo que preparar la intro y gente hoy me levanté de lo más feliz con un para papapampam dime si te pasa lo mismo está haciendo un clima bien bonito por acá en Cúcuta en mi ciudad, entonces vamos a piscina, hace años me iba yo a piscina, les voy a mostrar el lugarcito los toboganes, nos vamos a tener toboganes quiero meter la cucha en un tobogán y este es mi outfit del día de hoy en este momento me dirijo a recoger a mi señora porque ella se quedó anoche donde mi suegre y luego paso por donde mi mamá ajá, listo, llegamos por la mujer hola Isa ¿cómo estás tú? y el otro ya amargado como la cucha rosa hola amor, ¿qué tal? hola mamores, mi gordos cachetón hola, ¿cómo bonicín? ay no, ya amargado igual que la mamá, listo, llegó vamos a llegar a la chuma, hola beba ¿qué tal? ¿listo para que me cuide el carro mientras nosotros nos vamos a piscinear? ¿qué va ahorita? disión nos vamos a piscina nos vamos a piscina hace rato que nos vamos a piscina listo, ya llegamos acá dejamos el carrito acá en el parqueadero hola, venimos a pasar en familia y ustedes por acá hoy vemos en hilo a doña Rosa disión, le digo, ¿qué, doñero? la disión ya lo que le quité a su hijo, doñero hagamos negocios le quito a mi niño eso y toda esa gente allá reunida y ni quiera se dieron de cuenta, ¿no? es que tú eres expertoñero vamos a decirlo uy, papi papi rico y no fue la manilla que lo hizo aruñar esto ay, maldita, la manilla de oro era oro era oro ¿tú era la manilla de oro? el niño no tenía manillas no, él no tenía la manilla la que dice Jerónimo ¿por qué lo traía? metela ahí abajo, mi favor mira, está en la pantalla ahora me exculcan a mí porque siempre soy yo si, mi nombre fue Camilo ¿qué es negro? ¿se le cayó? ¿se le cayó? ¿se lo alzó? yo sí ¿por eso? ¿se le tuvo que haber cayó allá en la casa, amor? no, en el carro no, yo soy cojo sí, pues mire doña Rosa, ¿qué pretende decirme a mí? que yo soy un ladrón no, a todos lo voy a explicar el huevo, tío, el huevo marrón me siento mal, huevo siento como si me estuviesen acusando de algo muestre, la llave, a ver si están en el carro no, ay, las llaves del carro vamos, tiramos tarde, mitad ¿se le va a perder la manichita? pues se compra otra ¿usted no tiene plata? sí, tanto, si se lo regalaron y eso listo, mi gente mire, ese es el coparque ay, paticos para gente que le gustan los paticos mira, hasta tengo un mapita acá de donde vamos y todo ala, yo llevo más de de seis, seis años que no vengo por acá cuando tenía a mi otro niño chiquitico bebecito así como está este mire, tienen hasta un laguito y tienen los barquitos para que ustedes se puedan montar ¡ojo, ojo! se le llega a caer dice mi mamá ya vengo voy para allá para los adultos mayores y dice Camilo no, no allá es adulto mayor no adulto pasado mire, yo cuando era bebé cuando todavía estaba en coche a mí me trajeron acá la señora acá venga para acá ¿y qué fue lo que pasó? venía muchísima gente cuando eso no estaba aquí el ecoparque estaba solamente acá pero habían bastantes cosas ¿no estaba el qué? el ecoparque ¡háchemelo parte! y entonces preciso como que fue aquí en este aquí se quedan los caballitos del carrusel ahí como venimos bastante pues yo convencía que había otro me llevaba el niño pues yo salí o sea, imagínense mi mamá me dejó un ejemplo allá donde está el carrusel allá y caminaron todo esto de aquí hasta la salida al fondo y al último ya salieron se dieron cuenta que no lo tenía no estaba nadie me lo llevaba destacarlos ¿dónde lo tienen? pues imagínense que me dejaron a Miguel en el coche ahí al ladito de los caballitos claro, me quería dejar ¿no? después dice que mira la buena mamá ahí la tienen listo, miren acá vamos entrando este famoso parque del agua acá en el lado allá que luego les voy a mostrar a ustedes allá queda la piscina de Ola ahora les voy a mostrar algo donde la señora Rosa acá le va a mostrar a los seguidores que sí se va a montar que ella tiene no tiene huevos pero tiene no, no tengo huevos no tengo nada yo voy a montar el de allá de los niños no, no, no amiguita tiene que mostrar a la gente con una derraca mira esos dos y a estos dos nos vamos a montar yo quiero ver la reacción suya disfrutando pasándola bien no, o sea no yo sé que mire si mi mamá se tira la primera vez le gusta meterse la segunda la tercera vez porque es que la primera vez y a miedo pero el resto después que se agarra la agarra ritmo y a tirarse mucha gente no conoce de pronto este lugar o de pronto hay gente que sí conoce pero no no se viene entonces que quiero hacer yo como mostrarle lo bonito que tienen este parque que es eco parque y además esto no es caro y pasar un día aquí porque dice que 17 mil caros no en vez de que me vayan a ir a jartar el guapo cerveza por allá mejor dicho traigo eso sí eso sí gastan como 100 mil pesos jartando un fin de semana pero además le vamos a mostrar para que ustedes se antoje todo lo que vamos a hacer le vamos a poner a mi mamá de esta GoPro cuando se tire el tobogán a ver cómo sale ella la cara de ella asustada no es que aquí así se va oigan tocó comer a los hambrientos tira tira eso era todo chary en el canal de ella de youtube va a subir unos retos entonces ahí le dejo el canal de ella va a dejar el canal de ella para que el que llegue primero el que llegue primero ese tobogán el que tire listo el que dure menos tiempo el que dure menos tiempo entonces ya va Camilo va a ser la primera persona de igual manera eso lo van a ver en el canal de chary listo bueno mi gente ya estamos acá ya nos vamos a tirar en el tobogán Camilo ya estamos allá arriba míralo míralo siempre hacia arriba así ok tengo que esperar la señal será que esto no no yo creo que ya está ya el más extremo es este muy muy extremo bueno miñero aquí vamos listo el primero la segunda mi mamá bueno miren en esos momentos se va a tirar la señora rosa mi mamá le va a poner la gopro vamos a ver la reacción de ella en la cara yo me muero yo me muero yo me voy a mojo no no hermano yo no sé qué pasa miren 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 las bobadas ha hecho cosas peores pero eso se ve ya 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 santísimo miren bendita ya no me ve como palia no me voy a mojar relajar relajar mi mamá dios mío ya no sé no sé tan vale amor para los lados no sé no sé tan vale amor para los lados ah 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 아니라 no grabé será que para repetir a toma no grabé para repetir a toma qué sintió No, yo casi me daba pálida ahí. Adiós, Santísimo, por Dios. Se escucha desde acá los gritos. Es que yo le tengo miedo al encierro y yo al meterme en ese hueco, en ese túnel, me da miedo. Tranqui, tranqui. Yo no veía la hora de salir. Tranquila, que ya no se atira más en ese tocan, en los otros. Bueno, viene el turno de mi amigo Chescos. Vamos a ver a él. ¿Cómo se siente? Bien. ¿Bien, bien o bien ahí normal? Mal. ¿Mal? Algo que tengas que decir, tus últimas palabras. Soy gay. Lo sabemos. Ya saben, vayan, sigan en el Chesco de Z, chao. Ay, Santísimo. Acostado, ¿no? Así no me puedo tapar. Acostado. Nos vamos, muchachos. A ver, señoras. Traga mucho agua, uno. Bueno, en esos momentos, estoy subiendo. Ahorita me tiro yo. Le voy a llevar la GoPro a mi prima Emily y a mi primo Memo, para que ellos ahorita se tire. Bueno, es que hay que subir escalera por escalera. No darte la cabeza, ¿no? Acuéstese. Las manos, no las separe. Eso. Acueste, acueste. Eso, ya. Se fue, acueste. Dios mío. Ya, espere, espere. No me vayan a tirar, ¿no? Espere, espere. Ya no sé qué es eso. Ya, ya. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. no está bien cierto está bien si está más suave viene en esto si se está en una curva igual se sale con el inflable sí no como voy a ver también esto de usted se tira conmigo me voy a soltar Dios mío no es peligro ya ay Dios mío ay 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 no ay no ay no yo voy a ay no me ay no yo voy a venga va mire que hay yo quería juntísimo yo quería pulgarme pero yo cuando estoy me pulgaré ya yo quería pulgarme y ahora Chari agárrese amor agárrese ahí duro no se siente ahí me voy a tomar tu portador de que chispa no soy tan tan no me diga me voy a hacer que ya uno juntos no 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 vamos Chari Chari bocato ay agárrese 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 ay no me quiero no 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 listo ya nos divertimos un rato con nuestros hogares listo vamos para alas A ver su base, mire Camilo si sabe como subirse, enséñele, sentado, tira Camilo, tira, tira una vez Que tristeza José Bueno ahora en este momento estamos en el Río Lento Mi mamá, mira porque aprieta, mira como se da esa y ya a fumar un cigarrillo Si hay algo importante en la vida es compartir tiempo y calidad con tu familia y seres queridos Nunca dejen que muera los mejores momentos Bueno mi gente, ya nos vamos nosotros para la casita, ya estamos agotados Acá está la señora Rosa, mi mamá les tocó irse temprano porque pues ellos están estudiando Entonces esto fue, esto es eco parque, muy bonito, les saco la invitación Para la gente de Cúcuta que quiere pasar un fin de semana o un día relajate con la familia Esto es un buen plan, listo, y no es costoso, no es costoso Entonces le hago la invitación para la gente que de pronto viene de vacaciones de otras ciudades Y quiere decir, bueno Cúcuta, a qué lugar podemos ir Te la recomiendo, en eco parque, listo Entonces chao mi gente, espero que les haya gustado el vlog Comenten si les gustó o no les gustó Chao, chao, chao